Un grupo de personas del municipio se reunieron este miércoles 3 de agosto con la idea de generar estrategias que permitan concientizar a los granadinos sobre el cuidado y respeto por los animales, especialmente los perros callejeros. Lo que se pretende con la reunión es que hagamos un grupo protector de animales que difundamos también a nivel de educación con todas las personas, que los animales hay que protegerlos y que hagamos naturalmente proyectos que conlleven sobre todo al animal que está más indefenso, que está abandonado, que es el animal de la calle, también que lo colaboremos a la gente que de pronto no tiene muchos recursos para que hagamos esterilizaciones, control de la reproducción y por lo tanto pues podamos tener calidad de vida para nosotros porque eso es un problema también de salud pública, el Estado también tiene que ver con eso y nosotros los particulares, sino que es también algo que tiene que ver con el cuidado y la protección de las personas que de pronto no tienen con qué pagar una esterilización, entonces no es solamente el animal de la calle, es aquellos animales también que las personas los quieren, los quieren tener y nosotros les podemos dar una colaboración en ese sentido. De esta primera reunión se destacan las ganas de los participantes de llevar a cabo diversas acciones que ayuden a mejorar las condiciones de vida de los animales sin hogar. Creo que es algo bueno en el sentido de que se ve ya una voluntad para, en el sentido de qué hacer con la cantidad de perros que tenemos actualmente en el municipio de Granada y que no cuentan como con un doliente, es decir, que alguien que les dé alimento, que les bañe, o sea, estamos en el municipio con una cantidad de animales rodando por la calle y nadie se conduele de ellos, nadie dice vamos a alimentarlos, vamos a bañarlos y ellos están ahí y entonces tenemos que tener un poco de corazón o la idea de bregar a hacer algo por ellos, no sé. Es muy importante generar esa conciencia de cuidado, protección y dignidad hacia los animales incluyendo desde el nivel escolar y con los adultos que no condicionemos a los niños a que les tengan miedo a los animales sino que les tengan cariño, que les tengan respeto y que también seamos muy prudentes con ellos. Me he concientizado mucho por los animales debido al maltrato que se ha visto, se ha generado acá y en todas partes. Sabemos que los animales son una creación de nuestro Padre Jehová Dios y por ello nosotros debemos de concientizarnos de que tenemos que cuidarlos. La invitación que nos dejan esas personas es que por lo menos respetara los animales que nos encontramos día a día en la calle y si tenemos la posibilidad ofrecerles algo de comer y de beber. Hacer un llamado a toda la gente que por favor no maltraten los animales. Hombre, si no les dan un bocado de comida pues tampoco que los maltrate. Es no agredir a estos seres, yo creo que a nadie le cuesta ni le duele comprar un pan, comprar una galleta o un kilito de cuido, ofrecérselo a uno de estos animales, vivir y dejar vivir, dejarlos en paz y poderles ofrecer de pronto una coquita con agua, informarnos. Los animales están en la tierra, están en la sociedad, están con el hombre por algo. De manera que pongámonos esa mano en el corazón y de verdad que nuestra vida y la de todos va a cambiar un poco, va a ser mejor. En otras oportunidades y de manera particular se han buscado formas para enfrentar esa problemática sin frutos, pero con el compromiso que se nota se espera que esta vez la historia sea diferente.